Vamos a hablar ahora de los amplificadores de potencia clase B y clase AB En donde como se imaginarán van a tener estas clases un rendimiento, una eficiencia mejor que la clase A Pero ya vamos a tener algún tipo de distorsión metida por el amplificador Vamos a arrancar con el clase B y es al que más importancia le vamos a dar y después vamos a ver que es el amplificador clase AB Básicamente el clase B es un amplificador basado en dos transistores En la configuración push-pull como se llama o par complementario Y acá vamos a tener mi señal de entrada Vamos a ponerle nombres a esto Tenemos mi tensión de entrada BENT Con esta polaridad Acá vamos a tener una tensión de salida con esta polaridad Esto es mi resistencia de carga RL Algún capacitor BCC Y B Esto sería menos BCC vamos a ponerle Es una tensión negativa del mismo valor que BCC Es un circuito simple pero fíjense que ya tenemos dos transistores para resolver este amplificador Y lo que vemos es esta configuración de push-pull en donde uno tira y el otro empuja O configuración de par complementario porque uno es NPN y el otro es PNP Entonces se complementan entre ellos Bueno, ¿qué sucede? Lo siguiente Durante el semiciclo positivo de entrada Polarizo a este transistor y es este transistor el que conduce y este está apagado Y durante el semiciclo negativo polarizo a este transistor y este está apagado Entonces este se encarga de amplificar la parte positiva de mi señal Y este se encarga de amplificar la parte negativa de mi señal Si hacemos unos grafiquitos En función del tiempo Y tenemos Una onda senoidal pura como ejemplo Para hacer el análisis Vamos a ver que En la salida vamos a hacerlo un poquito más grande Como para que ya de alguna manera visual vea que estamos amplificando En la salida voy a tener Durante el semiciclo positivo voy a tener al transistor Q1 Al transistor Q1 polarizado ¿Y qué sucede? Fíjense lo siguiente Cuando acá no supere los 0.7 o 0.6 volt De tensión positiva Esta juntura no se polariza Entonces este todavía no se prende Entonces voy a tener alguna forma de onda así Es una onda senoidal Quedó bastante feo eso ahí Pero bueno Tiene que tener la misma altura Es una onda senoidal La cual Está deformada En la cercanía del 0 Si hacemos un zoom ahí Lo que debería pasar Es que La onda senoidal Llegue Haga el cruce por 0 normal Pero no está sucediendo eso Lo que está sucediendo es que Tengo Una onda que En las cercanías de 0 Hasta que no se supere Un cierto valor No va a empezar a conducir Entonces acá tengo Una suerte de De tiempo en 0 Y después recién sube Y lo mismo para el otro lado Esta distorsión Se llama distorsión de De cruce Y es la distorsión Que nos pone Este amplificador clase B En nuestra señal de salida Comparándolo con nuestra señal drana Nuestra señal de entrada era una senoidal pura Y ahora tengo Una senoidal Pero con esta distorsión de cruce Que se nos agrega Por la tensión Umbral O la tensión de polarización De las junturas base emisor De los transistores Q1 Y Q2 Entonces Esa es la distorsión que tiene El clase B No es mucha Pero me está deformando la señal Me está generando ahí Una componente Que yo no quería Pero a pesar de eso Conseguimos un mejor rendimiento O una mejor eficiencia Veamos un poco los valores de potencia No voy a hacer el análisis matemático Para llegar hasta la fórmula Ya voy a dar las ecuaciones directas Porque es un poco largo Y no quiero que el video se extienda Tenemos que la potencia de salida Máxima O sea la potencia que le entrego a RL Máxima Va a ser de BCC O sea el valor de tensión de fuente Al cuadrado Dividido 8 Por el valor de mi resistencia RL Y la potencia Que le estoy consumiendo a la fuente Esto es RMS Porque A diferencia del clase A Como explicamos en el video anterior El cual Consumía energía O disipaba potencia Estando en reposo O sea cuando no aplicaba señal de entrada Tenía potencia disipada En el transistor y en la resistencia Bueno acá eso no sucede Cuando yo pongo Una señal cero O no inyecto señal de entrada Estos dos transistores están apagados Por lo tanto no hay disipación de potencia En ningún componente del circuito Entonces en reposo El clase B No consume energía Y eso es una ventaja Comparándolo contra el clase A Mi potencia de fuente RMS Es BCC al cuadrado Sobre 2Pi RL Esto sale luego de operar Matemáticamente Plantear las integrales Corriente RMS Tensión RMS Etcétera Pero bueno A nosotros nos interesa hacer el análisis del rendimiento O la eficiencia La eficiencia Como sabemos es Potencia de salida Dividido potencia de fuente Vamos a tener BCC al cuadrado Sobre 8 RL Dividido BCC al cuadrado Sobre 2Pi RL BCC al cuadrado BCC al cuadrado Se va con BCC al cuadrado RL Se va con RL Y terminamos Obteniendo Acá Violeta Que esto es igual a Pi sobre 4 O 0,785 Lo que es igual a 78,5% De eficiencia máxima De vuelta ¿Por qué hablamos de máxima? Bueno Como explicábamos En el clase A Este es el valor Teórico máximo Al que Al que voy a poder llegar La realidad es que Hay otras Disipaciones de potencia Que no estamos considerando Hay Valores de los transistores En la vida real Que acá en estas cuentas No estamos considerando Etcétera Etcétera Hace que este valor Sea el máximo El techo Al que va a poder llegar En la antigua En clase B 78,5% De eficiencia Entonces fíjense Que mejoré muchísimo Considerablemente Mejoré la eficiencia Comparado con el clase A Que era de 25 Pero ya empezamos A tener distorsión En mi señal Entonces Para resumir Un poquito El clase B Dos transistores En push pull O par complementario Las bases Están unidas Para Inyectar Inyectar mi señal De entrada Capacitor De desacople Y mi resistencia De carga Como decíamos En el clase A A esto le falta Le falta Alguna que otra cosita Algún filtro Pero básicamente Este es el concepto Del amplificador Eficiencia máxima 78,5% Distorsión ¿Qué distorsión? Distorsión de cruce Debido a Las caídas de tensión De las junturas De los transistores ¿Cómo soluciono esto? Bueno La manera de solucionar esto Es Con los amplificadores Clase AB Los amplificadores Clase AB Hay varias configuraciones Pero hay dos Que son las más conocidas Y lo que hacen es Subir esta tensión Para este amplificador Cuando esto es cero Subir la tensión Para el transistor Q1 Y bajar Para el Q2 ¿Cómo hacemos eso? Bueno Una de las maneras es Con un divisor resistivo Ahora sí Capacitor de desacople Señal de entrada Entonces de esta manera Con este divisor resistivo Subo La tensión Cuando esto me da cero Subo la tensión Lo suficiente Para no tener La caída de tensión Que teníamos antes De distorsión Y bajo la tensión En la base del Q2 Para poner al transistor En un punto límite Entre corte Y conducción O corte Y zona activa El transistor ya empieza A disipar un poquito De potencia Entonces el rendimiento Cae La eficiencia cae Por debajo Del clase B Pero lo pongo Justito en ese punto En el que En cuanto yo inyecto Un poquito de tensión Acá El transistor Ya empieza a conducir Buena cantidad de corriente Para amplificar Entonces Elimino Esta distorsión O La neutralizo bastante Capaz no la llevo A eliminar completa Pero la neutralizo bastante A consecuencia De que Empiezo a disipar Un poco Más de potencia Empiezo a disipar Un poco de potencia Estando en reposo Entonces Esta eficiencia Va a caer La otra configuración Que van a encontrar Es La misma Básicamente Pero Esto está resuelto Con Diodos Entonces Pongo un diodo Acá Pongo un diodo Acá Fíjense que Al poner Dos diodos Acá Lo que hago Es que la caída De tensión Acá Sea de un diodo Que es lo mismo Que la caída De tensión Que la juntura Base emisor Tiene este transistor Entonces Estos diodos Se los elige Con caída de tensión Igual a la de los Transistores Y acá Este segundo diodo Tiene la caída de tensión Emisor base Del PNP De esa manera Esto es un poquito Más estable A las condiciones Ambientales O sea A la temperatura Porque Si esto aumenta Esto aumenta Si esto disminuye Esto disminuye Este Y es un poquito Más Estable En ese sentido Pero básicamente Son el mismo Circuito Buscan hacer lo mismo Buscan solucionar La distorsión Del cruce Por cero Que me genera El clase B Y van a tener Una eficiencia Que está Entre el clase A Que es Del 25% Vamos a cambiar Y el clase B Que es de 78,5% De eficiencia Entonces La eficiencia La voy a tener En este rango Entre 25% Y 78,5% ¿Por qué va a estar En ese rango? Y bueno Porque va a depender De en qué punto Lo quiero poner Cuando me vaya Muy arriba Y deje al transistor Consumiendo Corriente Consumiendo Disipando potencia Bastante alta Voy a estar En valores de eficiencia Bajos Entonces llegando A una eficiencia Del clase A Ahora Cuando Ya empiece A tener distorsión Ya empiece a tener Más distorsión Pero la potencia A la que pongo Los transistores Los puntos de trabajo De los transistores Es más baja Ya Me voy acercando A las eficiencias Del clase B Entonces Durante todo este rango Yo juego Con esta polarización Y pongo el transistor Un poquito más arriba Un poquito más abajo Su punto de trabajo Y consigo Un poco más de distorsión Un poco menos distorsión O Un poco más de eficiencia Y un poco O un poco menos de eficiencia Juego en ese punto Entonces se dice Que el clase AB La eficiencia Del clase AB Está en todo ese rango Y va a depender Del diseñador En qué punto Polariza A los transistores Eso sería todo Un poco más de eficiencia